Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing y tenemos esta colección que sí soy, sí caí en la trampa, gracias, ya estarás contento Playmobil, no me están pagando ni madres por esto, pero amo profundamente a Back to the Future y Playmobil rifó en esta ocasión porque ha hecho cosas bien chingonas, yo creo que de mis primeros juguetes queridos en la vida era Playmobil, ¿se acuerdan qué tenían? Yo no tenía grandes cosas, pero así, yo tenía, ya sabes, los primos que tienden el castillo, los primos que tienden el castillo, los primos que tienden el castillo, que tienden el barco, entonces puta, cuando yo veía eso decían, entonces pues siempre tenía como ahí los básicos y ahora que están sacando cosas temáticas dije de aquí soy y quiero reaccionar con ustedes a lo que estamos viendo en este momento, así es, Volver al Futuro tiene tres películas y sacaron esta línea haciendo remembranza de algunas de las escenas más icónicas de esta película, así que comencemos con, ¿con qué comenzamos muchachos? ¿con qué quieren? El DeLorean El DeLorean, vámonos con el DeLorean, lo primero que tenemos es el DeLorean, vamos a tratar, como son varias cajas, vamos a tratar de irnos a picadito y al pie, 64 piezas y te muestran aquí que incluye a Marty McFly y al Dr. Emmett Brown junto con Einstein Es el DeLorean, pero ¿cuál es? Ese es importante saberlo muchachos, creo que este es el uno, porque si uno, ustedes, digo, para el ojo así, inexperto podría decir, ah, pues es el DeLorean cualquiera, no, no, cada una de las películas tiene sus diferencias Y aquí nos muestran básicamente que creo que es el primero, porque todavía usaba plutonio, ahí se dan cuenta, tiene, es cuando se pelearon contra los libios Que random cosas, ¿no, güey? Este, pero sí, aquí tiene la caja de plutonio y eso es lo que le hacía llegar a la velocidad correcta para Volver al Futuro Vamos a ver qué tan complicado lo hicieron, Playmobil nunca ha sido tan de armar cosas, ¿no? Casi siempre te lo dan más o menos ensambladito Pero en esta ocasión no sé si nos vayan a meter en algunos problemas, bien, de entrada ya te dieron el chasis casi completo Sí, o sea, así de bote pronto creo que no nos va a costar tanto trabajo, en una de las bolsitas vienen las llantas, échame el faz Y ahí está, ahí están las llantas, ya que tengas armado el tapón con el ring y la llanta, simplemente haces click y haces crack y así Ahí están las cuatro ruedas y ya digamos que quedó semi ensamblado, es una película que está a punto de cumplir su 40 aniversario Son 38 años hasta ahora, en este 2023, pero en cualquier momento pues va a pasar esa línea imaginaria Y aquí está también los Marty McFly y los Dr. Emmet Brown, también tienen sus pequeñas diferencias Yo la neta cuando era chavito yo veía al Dr. Emmet Brown igualito, según esto era más joven en unas y en otras no tanto, pero siempre se veía igual, güey Es como de esos actores que nacieron viejos, ¿no? Siempre se vio viejo y actualmente se ve igualito de viejo de antes O sea, ahorita se ve igual, caso contrario a mi querido Michael J. Fox que le dio mal de Parkinson Y sí, la vida no lo ha tratado tan chido Aquí está una serie de elementos, el plutonio, la patineta que tiene, porque sí, es bien skater Este, Marty McFly, aquí están las llantitas Les digo que es muy, muy amigable a la hora de armar esto, no nos meten prácticamente en ningún problema Y tiene una serie de accesorios, tiene su cámara, como se los digo, este es de la primer parte Tiene su cámara con la que le ayuda a grabar y a documentar todo lo que estaba sucediendo A Dr. Emmet Brown y a su perrito, el buen Einstein Que le ponía siempre nombres de científicos a todo lo que tenía, ya sea a sus hijos o a sus perritos Luego, aquí tiene otras partecitas, otros accesorios del carro como tal Y se trata de algunos stickers que le van a dar más onda a todo lo que incluye Tanto a la patineta como al de Lorian y demás Son los stickers que emulan todo lo de las placas, las luces, etc. Ahí te lo dice, está bastante práctico Y si nos metemos ya acá a esta parte Nos muestran algunos elementos muy icónicos de la película Como el hecho de tener este ganchito que hacía que iba a transmitir directamente el rayo La energía del rayo directamente al automóvil Para que pueda tener ese boost de energía ¿Ustedes sabían, por ejemplo, dentro de las cosas curiosas? ¿Ustedes sabían que el guión Robert Zemeckis ¿Saben a quién fue la primera compañía a la cual le presentaron la idea? A Disney Y Disney, ¿saben qué contestó? Que no, ¿saben por qué? Porque les sacaba mucho de pedo que un güey tuviera como unas ondas con su mamá Como que hubiera ahí una tensión de la mamá Una tensión sexual de la mamá con el hijo Y dijeron, no mami, no, está medio cañón Todo es a base de precios, muchachos Se pone muy, muy fácil todo Oye, y para los que me han estado preguntando y tengan la duda y estén con la preocupación Sí, sigue en mi plan de vida tener un día un DeLorean Nada más que cada vez cuestan más caro La primera vez que vi un DeLorean en venta Costaba un millón trescientos mil Y me lo dejaban en Novecientos cincuenta Esa fue la primera vez La última vez, dos punto cinco ya estaba Cuando he intentado así acercarme un poco más al concepto de ya comprarlo O sea, por ejemplo, esto es en México En Estados Unidos te encuestas desde treinta mil dólares, cuarenta y cinco mil dólares Obviamente va dependiendo qué tal madreado esté O sea, cuando te los encuentras acá es que sí están bien chingones Porque ya pasaron una serie O sea, ¿para qué los van a traer si no es para venderlos chido, no? Pero en Estados Unidos sí hay muchos Pero sí de calidades muy variadas Lo hicieron muy bien Tiene así como es el DeLorean Tiene la placa Y así como en repujado Tiene atrás el nombre de DeLorean El año de El DeLorean en el que fue creado Y en el que fue utilizado justamente Fue en 1981 Y estuvimos a punto de no verlo Porque ¿saben cuál era la máquina del tiempo original? Un refrigerador Pues no tenía tanta onda como un pinche carro volador, ¿no? Entonces ya lo bueno es que se arrepintieron Y dijeron ¿saben qué? Mejor lo cambiamos y vamos a poner un carro Y el carro que más se parecía pues a una nave espacial En ese momento era un DeLorean Entonces la vez que más cerca he estado de comprar un carro de estos En Estados Unidos Pues alguna vez le pedí ayuda a unos expertos, ¿no? Oye, ayúdame a verlo si está muy madreado, si está bien Y güey, no te motivan en nada Dicen, no mames, es un carro de mierda No sé qué, ¿para qué quieres comprar esa madre? Así, digo, puta madre güey O sea, sí, a lo mejor sí tienen razón Porque por eso los descontinuaron Dejaron de hacerlos Qué joya güey Las puertas Como alas de gaviota Mira nada más Y un detalle aquí O sea, muchos de estos juguetes como que se combinan Y aunque en la primer película El carro nunca vuela Aquí muestran las llantas de cuando vuela O sea, las llantas se pueden voltear Y en la escena que dejan al final Sí se voltean las llantas Ya vuela el carro Y dejan ahí sembrado Que la segunda parte Será un viaje al futuro Y entonces le aprietas aquí Una cosita que tiene Y ahí es donde puedes tú voltear Las llantas Para que se convierta De un carro estándar A un carro volador A ver, yo que estoy acostumbrado a camionetones Me subí un día al DeLorean Para manejarlo como una prueba de manejo No manches, güey Sientes que te vas a rozar las nalgas No quieres pasar por ningún Este, bachecito O un tope Porque sientes que te vas a dar en la madre Y además es súper bajito, güey O sea, sí quepó Sin pedos Manejaba un Datsun Cuando era un chamaco ¿Te acuerdas? Pero cuando me subí Sí es así Sientes que te viene el mundo Así que Sientes que te va a pasar una camioneta encima, güey Listo, ahí está Volver al futuro Uno Mira, tiene esta cosita extra Que se coloca aquí adentro Esto es nada más y nada menos que una pila A través del accionar de la pila que le acabamos de poner acá abajo Es un cargador que tiene una apertura de desarmador Le metes dos pilas triple A Y ya, listo Si le das clic acá Hace la magia Qué gole Sí se ve chido, ¿no? Tiene muy buena potencia, güey Para que están los reflectores ahí puestos Y se alcanza a ver perfectamente el cambio de las luces Incluso por adentro está el condensador de flujos ¿Ya lo vieron? Se ve de poca madre Está bien chingón este DeLorean, güey Ok, ahora sigamos con 1985 También aparece en la última parte Bueno, no en la última parte Durante toda la película aparece esto como una especie de unicornio Como la camioneta de los sueños de Marty McFly Y la ve que le están preparando Que le están rifando Y spoiler, ni modo Cuando regresa del pasado Pues su vida ahora es mejor Y resulta que tiene una camioneta Y además Biff es el chalán de su papá Y también por consiguiente de Marty McFly Aquí en la portada te sale todo lo que tienes Este, te dice que tiene una postal Una tarjeta de colección de Marty McFly Cuando está en el póster de la 1 E incluye además del vehículo Al Marty vestido de 1985 Junto a Jennifer y Biff Biff asistente Biff lavador de autos Biff Tannen Vamos a pasar al unboxing Y están justamente vestidos muy ochenteros La primera película se estrenó en 1985 Entonces digamos que en la ficción Justamente ese era el presente De todos estos muchachos De todos estos personajes Aparece aquí el chasis Como se los digo Muy, muy ya prearmado Y ya nada más como para que le pongas tú Las llantas y acomodes a los personajes Vamos a abrir Listo, ya tengo aquí las cuatro ruedas Y como se los digo Vamos a base de un empujón Vamos colocándoselas Miren nada más Qué buena postal Es la postal de Marty McFly Pero Marty McFly Playmobil Obviamente nunca tiene esta expresión Está chido como emularon O trataron de replicar En versión Playmobil El póster de la primera película Esta camioneta en la película Era una Toyota de 1985 Y fíjense que Qué curioso O sea, obviamente Yo no sé qué tipo de deal Hicieron con DeLorean Si lo van como Renovando O fue como vitalicio O sea, por el resto de la vida Pero Con Toyota No hicieron ese deal Entonces Te aparece una camioneta genérica Que se parece Pero no Pero sí Ahí está Ahí está la camioneta Y faltan los personajes Los personajes Aquí están Y está el buen Marty McFly Super ochentero Ahí con su Con su camisa De cuadros Su chaleco Bueno, no Este no tiene chaleco Nada más tiene unos tirantes Aquí está la Jenny Esta sí está Super flans Super pandora ¿No? Con sus pantalones rosas Su chaleco Y su Su camiseta Y su blusa Así como con hombreras Y ahí están Todas las versiones De Jenny De Beef Y de Marty Ahí está Seguimos con la primer parte De Volver al futuro Y aquí está Este set De Justamente de la primera película Donde aparece La torre del reloj La torre del reloj Sale a lo largo De toda la trilogía Y bueno Las primeras referencias Que existen Es 1985 Y 1955 Cuando viajan al pasado Y aquí te dice Que está Pues todo mundo Está Beef Está Marty Con su ropa De los 50 Junto con El doctor Emmet Brown Con tal vez Un poquito más de pelo Junto con esta línea Que ponen en la calle Para que Pues transmita Lo del rayo Que le cayó A la torre del reloj Y sabían en qué minuto Y en qué segundo Iba a caer exactamente Y así se pasaba La energía También aparece Marty McFly Con sus dos Vestuarios más El vestuario De cuando está Como protegido Por el plutonio Para la radiación Y el vestuario De cuando engaña A su papá Que él es un viajero Del espacio Y le da una misión Para que Pues se liga a su mamá Y no termine valiendo madre Pero todo esto Que les estoy diciendo Esta serie de piezas Para hacernos la más complicada Lo convirtieron En un calendario De adviento Yo les digo Soy neófito En el tema Pero se supone Que este calendario De adviento Que viene ilustrado En la parte de atrás Tiene muchas casillas Entonces está Numerado Del 1 al 24 Y entonces Se supone Ahorita lo vamos a descubrir Que cada casilla Que vas abriendo Cada compartimiento Va liberando A los diferentes personajes Porque tiene Muchísimos elementos Tiene los elementos Como la bocina Que usa para tocar La guitarra La guitarra está presente Tiene también Esta Esta foto Con un efecto Lenticular O sea Como con un holograma Y aquí salen Todas las figuras Que incluye Este paquete Este está Complicadísimo O sea Obviamente es como Para que te lo vayas Chiquiteando Como para que digas A ver No lo tienes que armar En una sentada Sino que poco a poco Puedas ir Disfrutando El unboxing Y descubriendo Los personajes Estas películas Son unos clásicos Contemporáneos A los niños No les tocó No las vieron Obviamente Las ven Que los papás Los tenemos por ahí Guardadas Nos preguntan ¿Qué es esto? Es de la película Que te gusta papá Pero vean wey Aquí está Tiene aquí El complemento Del cable Junto con El faro Que es donde Pasa la energía Y aquí está Un par de Cositas de base Junto con El instructivo Y Lo que habíamos visto En la caja En realidad Adivinen que muchachos Es un fondo falso Wey Híjole Playmobil Como te lo digo Para que no se escuche Tan agresivo Wey Si está bien Pinche esto Wey Obviamente O sea Es engañosa La publicidad ¿Estamos de acuerdo? Dice aquí Calendario de adviento Y es como Ahí está mi Yo ya dije También podré decir Las figuras Todas así de cartón ¿No? Miren esto wey Este está pinche ¿Estamos de acuerdo? Íbamos también wey Y básicamente es Ármate tu maqueta Para tu exposición ¿No? De la secundaria Y aquí está Hasta el fuego De las llantas Cabro No manches Aquí si se pasaron De lanza Mad Fail Fail este wey A ver yo no sé Si ustedes opinen Cada quien Es un gusto Muy personal ¿Les gusta? ¿Se les hace creativo? ¿O se les hace pinche? Mi asesor de calendarios De adviento Me dice Como se los digo Es en diciembre Y entonces Cada vez que Pasa un día Tú tendrías que Abrir esto Y liberar A un personaje Y aquí está justamente El Marty McFly De 1955 Y entonces Cada vez que va pasando Un día Del mes Vas liberando A cada uno De los personajes Para unirlos A pues esta Pinche maqueta Esto está Como creativo Y está chistosón Pero creo que Estaría padre O sea Tal vez como un regalo Y si te lo dan así Y entonces que tú Vayas descubriendo Cuáles son las piezas ¿Estamos de acuerdo? El hecho de que te vendan Una caja Con el spoiler De todas las cosas Que incluye Pues bueno Obviamente se entiende Y tienes que mostrar Justamente todo Lo que puedes encontrar En esto Pero El concepto Del calendario de adviento Es sorprenderte De lo que sale De cada casilla ¿Qué chingas te vas a sorprender? Me están comentando Funko sacó Unos calendarios de adviento Con figuras de Funko De películas de terror Que no sabes Cuál te iba a tocar De personajes de Harry Potter Que no sabías Cuál te iba a tocar Aquí si sabes Cuál te va a tocar Entonces pues Estaría chido Que te dieran Es que hubieras Wey ¿Por qué no lo hicieron así? Hubiera estado chido Que pusieron una serie de figuras En las que no sabes Que tipo Que Marty McFly te va a salir Que beef Que elemento Este Las figuras Pues son las de siempre Están chingonas No traicionan su estilo Fieles a su estilo Si abrimos el 2 Después de Marty McFly Sale su guitarra Y así tú puedes ir Este Pues armando Armando todo el set El 16 ¿Quién nos hubiera tocado el 16? Ah mira Wey aparte Es que no manches Wey En una bolsita te viene Nada más La capucha Y estas madres Así como de Como brazaletes De radioactividad Y en otro Te vendrá a lo mejor La pieza El mono O el La chamarra O los pies 19 Una base de algo Es un letrero Wey De el El baile De la secundaria O de la prepa Este está padre O sea por ejemplo Este tipo de cosas Están chingonas Ve esto wey Este holograma Que si la mueves Y así va desapareciendo Marty o algunos de ellos Este está chingón Este está padre Pero bueno Volvemos a lo mismo O sea con este calendario De adviento Tienes que irlo liberando En Que nos tocaría el 8 Con estas más grandes Ve wey Lo que creías Que era más grande Era una banca wey El 24 debe ser algún personaje Aquí está un sticker No pero si viene El doctor Emmet Brown Acá con su estilo Acá cincuentero Un poco más de pelo Como les digo Siempre fue viejo Desde los 50 Hasta 1985 No cambió Ni me motiva A estar descubriendo Aquí 23 Es el más pequeño Orificio de todos Es Una carta De un café La carta Que le pone En su vata Advirtiéndole Que va a morir Querido doctor Emmet Brown Bla 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 Y aquí está el sobre No se abra Hasta 1985 O sea Estos detalles Están Están padres No para un calendario De adviento Y no para Personas Ya queremos Aquí está Marty McFly En el 15 Y se le pone acá Su Su casquito Los casquitos Casi siempre Como pueden ver Sobre todo Están hechos Estas cabezas Justamente para ensamblar Lo pueden ver A diferencia De los otros Que es como redondo Aquí tiene Una parte Para embonar A ver Este 3 Está muy grande Los más grandes Son los más chafas Ah esta es la bocina La bocina Que este Se va a complementar Con los stickers Que encontrarás En el día 24 Me das a fuerza Que de ganas Vas abriendo Y wey Es como faros Wey El 9 El 9 Trae el periódico De Salvemos la torre Del reloj Y con esto Que es como un chaleco Una mochila Esta es una mochila Una mochila Que se le va a poner Como para ir a la CQ Aquí aparece El buen Marty Con su Vestuario Cinco entero Esto es Wey wey Estos ya Son el colmo Wey Es que Son 4 piezas Es un bolso Y como una Este Sirena Una torreta Estoy un poco indignado Aquí está Otra cámara La cámara Con la que Marty graba Y Random La placa Para que abrí Una placa Si no tienes El DeLorean Cinco Estos son Los Este El alumbrado Público De forma muy fácil Muy intuitiva Lo pones así Después de que lo armas Lo puedas poner En tu pinche cartón La tabla La patineta Cincuentera Todavía de madera Este tipo de cosas Está super Cuidado Y pensado Como para coleccionistas Como va evolucionando La patineta Desde esta patineta De madera Hasta La patineta Que en algún momento Del mundo Encontraremos Con el futuro La patineta voladora Justamente Aquí está Otra bolsa Esta es de la mamá Con sus Muñequeras Se tiene que complementar Con un sticker Porque Es el letrero El mall El centro comercial Donde hacen Las pruebas Sweet Pine Mall De este lugar Vamos al 18 Y en el 18 Nos sale Ah Pusieron al beef Bien galán Beef chamaco Galán Recordamos que era Como de los Es que yo no sé Si era un chico popular O un güey Gandaya Bueno aquí ya Esto es güey Esto es Esto es en realidad Y se supondría Que van aquí Estas madres Faltan Cuatro casillas más El número 10 Hubiera salido Aquí está El doctor Emmett Brown Tiene la cabeza Ahí extraña Eso quiere decir Que se le tiene que poner Un casquito Este es el cable Y aquí están los rayos El rayo Que le da energía A todo el del Doria Aquí está la jefa Con su peinado Cincuentero Y sus chapitas Y finalmente Aquí está Lo que les debía De El traje de plutonio Estos están padres Y ahora nos vamos Con la segunda parte Y nos tiene Tiene justamente Esto Back to the Future 2 No sé por qué No le ponen Como el número De la película Y te muestran Cómo están Justamente Con el fondo De la torre Del reloj Y está la persecución De Marty McFly En su hoverboard Aquí está El Digamos que El nieto De Beef Junto con El doctor Emmett Brown Y básicamente Es como El laguito Esa parte Donde Se avienta A tratar De volar Sobre el lago Y finalmente No tenía Turbinas Porque las hoverboards No avanzan En el agua Y tienen a la policía Una policía Bastante sexy Que es la que Encuentra la novia De Marty Y entonces Dijo Ay que buena cirugía Vamos a abrirlo Ya de repente Esto me puede sorprender Me esperaría Cualquier cosa De estos muchachos Cosas buenas Y cosas malas El laguito Es de adeveras No es Esta madre No Es lo que les digo Es de adeveras Y bueno Aquí te ponen Una serie De piezas Tiene el instructivo Una de las cosas Más chidas Que nos hemos topado Justamente Es esta Otro holograma Y es el periódico Donde sale Preso Justamente El hijo De Marty McFly Que es la razón Por la cual El doctor Emmet Brown Le dice a Marty Que tiene que viajar Al futuro Para evitar Que se convierta En criminal Y entonces Pasa El periódico De mostrar El arresto De su hijo A mostrar El arresto De Biff Que fue Y se estrelló Contra la torre Del reloj Y es muy fácil Pues es muy intuitivo Ahí nada más Lo colocamos Y ahí está A través de El sonido Te dice Ya la hiciste Hay otras Tres bolsitas Y la La motocicleta Una motocicleta Chida Ya integrada Prácticamente Esta no se le tiene Que hacer nada Porque es entrevoladora Y también Va avanzando Esto está padre Este es uno de los Que más Personajes ha tenido Siento Los personajes Están bien padres Estamos de acuerdo Tenemos al doctor Emmet Brown De El futuro Tenemos al buen Marty McFly Con su chamarra También El futuro Que se seca sola Tenemos al buen Biff Bueno El Biff Tercero Y tenemos a la policía Sensual Que también Los Playmobil Son bien fáciles De colocar A la hora de Colocarlos Para que manejen Sus vehículos Son super Super Sencillos De colocar No tienen que tener Tanta flexibilidad Digamos Se convierte en esto Está bastante chido Te dan esta opción Como para que pongas Te pongas Más onda A la moto Te dan una bata extra O un chaleco extra Para que se lo intercambies Al doctor Emmet Brown Si quisieras El gorrito De la poli Por eso tiene la cabeza Así como se los digo Siempre ya La tiene como Preestablecida El gorrito De Biff De hecho El futuro Es el 2015 Ya vimos que muchas De las cosas Que ellos Pronosticaron Que pasarían No pasaron Y otras Si le artinaron Las videollamadas Por ejemplo Fue de las cosas Más atinadas Que tuvieron Pero otras Tontas cosas Como el hecho De Como la patineta Voladora O que los carros Iban a volar Y todo mundo Ibamos a estar De forma comercial Manejando esos carros Pues no No sucedió Mira a esta le falló Un poquito Aquí está la gorrita No está tan tornasol No está tan de colores Como en la película Ayer les falló Porque es una de las partes Más icónicas Del vestuario De Marty Te viene la hoverboard Que está bien chida Y no solamente esa Sino también La patineta De Biff Que era Como un perro Un bulldog Que de hecho Hasta gruñía Y listo O sea Lo que te está diciendo Aquí es que Pues no se está metiendo En rollos De la escenografía También es un poco Engañoso ¿No? Porque aquí te ponen La torre del reloj De fondo Y dices Pues bueno ¿Dónde está la torre del reloj? Se supondría Que todo lo que ves aquí Lo tendría que tener Pero pues Ahí está Y finalmente Tenemos esto Que también Bueno en el balance Digamos que el balance Ha sido positivo Ha estado padre Estos sets Pero Pues dentro de las cosas Que no estuvieron tan cool Es que adivinen ¿Qué es esto? Te muestran Esta ya es la película Número 3 Volver al futuro Número 3 Donde se van al viejo oeste Y donde te muestran ya Las primeras imágenes De la torre del reloj Cuando apenas estaba construyendo Te muestran Algunas de las escenas ¿No? Cuando está justamente En este tiroteo Cuando está el doctor Emmet Brown Y Martin McFly Pues Buscando la forma De regresarlo A su época Y donde está Clara Clayton El nuevo interés amoroso De El buen Doctor Emmet Brown Te dice aquí Que Que incluye Un equipo adicional Para ponerle al DeLorean Para que lo hagas más Sobre la película 3 Con algunos elementos Como las llantas Y esta cosa Que se le pone Justamente en el cofre Para que no necesite O esta basura Que este uso En el futuro Puedes armar Cuatro escenas Cuatro escenas Iconicas De la película También te incluye Una postal Donde te muestra La primer foto Que se tomaron Allá en esa época Allá en 1885 Cuando se tomaron Aquella fotografía Cuando apenas Iban a inaugurar La torre del reloj Ahí está Pero Les tengo una noticia Así es Calendario de Adviento En chiquito En español Y lo demás así Calendario de Adviento Entonces quiere decir Que nos van a salir Con la jalada De no tener Los escenarios Completos Y además Que no puedas Armar todo No puedas abrir todo Y adivina que Te ponen a hacer Tu escenario Del viejo oeste Para que armes Tus escenas Más icónicas Con la locomotora Con la torre del reloj Aquí está la postal Y todo lo demás Es de Amentis Volver al futuro 3 Aquí si le pusieron El número 3 Es todo Y aquí está El calendario de Adviento De nueva cuenta 24 casillas Igual que en el otro set Se supone que cada día Tú puedes ir liberando Conforme El calendario Cada uno De los elementos Que están aquí Aquí abres el 1 Y te aparece Copérnico Es el nombre De la mascota Que tiene En 1955 Después es Einstein El 2 Una lámpara De minero Y el casco De minero Número 3 Este es como Dinamita 4 La lápida La tumba De Emmet Brown Esto es Esto si está Reí Este es el más Chiquito de todos Además que manera De gastar plástico No manchen O sea neta Neta Gastando todo este plástico Para envolver El panfleto El periódico El 6 Aparece El buen Marty Luego aquí Está El resto Del look Que complementa Al buen Marty Le ponemos Su sombrero Con el 8 Aparecen las llantas Ah las llantas Intercambiables Que te dan Por si Quisieras Ser tan teto Estarle cambiando Las llantas A el otro De Lorion Que ya te había salido Aquí está Carretilla Para poner Todas las Saboner Todas las refacciones Este es el escenario Uno Se supone que son cuatro Son cuatro Icónicos Escenarios El de la torre del reloj El del autocinema El de la locomotora Aquí está El buen doctor Emmet Brown Esto debe ser 1955 Cuando lo trata De regresar Pero hace mal El salto Aquí El complemento De este doctor Que es Su Sombrerito Esto es Naturaleza Esto es el doctor Emmet Brown Ya del pasado De 1855 La verdad es que se abre Muy fácil Y aquí está Justamente Este Pues la tecnología Del doctor Emmet Brown Que tuvo que Adaptarse A aquella época Él viajó al pasado A 1855 Porque siempre fue Su época Favorita Del oeste Pero estando allá Pues valió madre Porque ya no se pudo regresar Y entonces De hecho Como que no quería No tenía muchas ganas De regresarse Porque se enamoró Les digo Las figuras como tal Veanlas güey O sea ya cuando están juntas Se ven bien chingonas Los vehículos También está padre Los vehículos Que sí se forman Pero pues Este La cantidad de cositas La cantidad de detalles Que tienes que tener En los sets Pues está cañón ¿No? Vean güey La cantidad de detalles Esa es la cámara La cámara antigua Con la cual se toma La fotografía Biff del pasado De 1855 El matón El pistolero Debe ser El sombrero Como se los dije Es el sombrero Y el látigo Y el revólver Que usaba Biff Aquí está El marco El cuadrito De la fotografía Un caballito Estamos hablando Que la La tercera película Pues es un western Es una película Del viejo este Y tiene todos los elementos Que tiene que tener Una película De estas características Aquí está La La ganona El amor Del doctor Emmet Brown Con la cual Se casa Y tiene Chamacos Lo entiendo Debe ser su sombrero ¿No? Sí Su sombrero Y su maleta Era maestra Si no mal recuerdo 22 Más rines Estos rines Ustedes dirán ¿Pero para qué güey? ¿Por qué unos rines Tan grandes? Pues bueno Si tú quieres hacer La gala jalada Y jugar A que Estás A que esto Vale la pena Y que sean Realmente unas vías Del tren Pues bueno Justamente Así le cambian Las llantas Al DeLorean Para que puedan ir Sobre las vías Del tren Y así pueda agarrar Esa velocidad Que necesita Para viajar Al futuro Y aquí está El buen Marty McFly Ya hasta con su peto Su chaleco Antibalas Digamos que se arma Para protegerse De que se lo vayan A fregar Entonces Está padre Aquí está En otra casilla Viene su revólver Viene su 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 sombrerillo Y además El poncho Donde tapa La placa De metal Que tiene Para protegerse Pues bueno Esta es la familia De Volver al Futuro Esta es la colección Completa Con sus pros Con sus contras Con sus cosas Ilógicas Sus cosas inútiles Y como elemento extra Está este otro Este otro Playmobil Que tiene dos personajes Uno está repetido Es el doctor Emmet Brown Que está Porque son los personajes De 1985 Es el mismito De este Pero con guantes Es el Lotto Emmet Cuando se cruzan Cuando hay una paradoja Y están compartiendo Dos Emmet Brown En mismo tiempo Y espacio Y le pasa la llave Uno al otro Entonces uno tenía guantes Y otro no tenía guantes Ya para los coleccionistas Pues bueno Ah es que este es el que Tiene guantes Wey Y vean su gabardina No es una gabardina Tiene como Ahí está el punto De comparativo Tiene como La chamarra Más corta No tiene lógica Eso Pero ahí está Y tiene como Su periódico En la mano Y aparece también Como elemento extra Y finalmente El buen Marty Con su guitarra Y cuando tiene esta guitarra Es cuando se avienta El palomazo Y se avienta La canción De Johnny Be Good Ahí está la familia Completa De Volver al Futuro Como se los dije Unas cosas bien chingonas Bien padres Bien bonitas Y otras cosas Totalmente inútiles Y que no vienen Con el concepto Y que creo que Demeritan un poco El set que te venden Que te ofrecen Más allá de decirte Te voy a vender Estas piezas y ya Lo haces más lucidor De lo que es Pero ahí están Esta es mi sincera opinión Y por eso hicimos Este unboxing Para todos ustedes ¿Cuál es el set Que más les gustó De todos? ¿Lo tendrían en su colección? ¿Cuál es la figura Que más les gustó? Díganme por favor Si ya vieron las películas ¿Qué les parecen? ¿Cuál es su favorita? Yo creo que siempre Me quedo con la dos Porque la dos Como que viajan A todas partes Y entonces está padre Ahí tener ese complemento Del pasado Del futuro Del presente Con sus variantes Ustedes me entienden Yo soy Alex Montiel Ojalá les haya gustado Este video Suscríbanse Pónganle like Síganme en las redes sociales Y mientras tanto Vámonos que aquí espantan Pásenla chido Nos vemos en el siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!